Prioridad en Pumas, ganar títulos, no aventar debutantes al primer equipo. Estoy de regreso, qué bueno que le das play para ver el video. Si te gusta, dale like, suscríbete al canal, activa la campana y disfruta de las publicaciones. A ver, una pachanga a la elección del nuevo técnico de Pumas. Entre misterio y rumores se le ha ido el tiempo a la directiva universitaria, que va para un mes de haber soltado al argentino Lilini. Ha sido un manoseo de nombres porque los candidatos no se ajustan al salario que se les ofrece o porque no convencen sus proyectos. El tiempo que se ha perdido es valioso y no se recupera. Podrá sonar exagerado, pero después de la vergüenza y el ridículo de este Apertura 2022, lo más sensato era cortar el periodo de vacaciones para comenzar a trabajar desde hace una semana con el nuevo entrenador. Se han tomado las cosas con mucha calma, no les corre prisa a los directivos. Están muy confiados en que el próximo entrenador hará magia y tendrá al equipo a su máxima capacidad desde el inicio del próximo torneo. No está de más recordarles que habrá un torneo invernal amistoso que se empalmará con la última semana del Mundial de Qatar y concluirá cinco días antes del inicio de clausura 2022, lo que hacía urgente encontrar cuanto antes un estratega. Todo mal, aunque saldrán con sus anquilosados argumentos de no querer equivocarse en la decisión. Por favor, cuando sabes lo que necesitas, resuelves pronto, aún con las limitantes económicas que tienes. Se han tardado una eternidad. De esto y más te platico este miércoles en mi columna del Universal Deportes. Búscala, no olvides suscribirte al canal, activar la campana y enterarte de inmediato de todo lo que publicamos. Besos y abrazos para todos. Saludos.